hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo de dragomania legends en esta oportunidad tenemos un vídeo un tanto especial ya que tendremos próximamente un nuevo evento y se preguntarán cuál evento es seguramente ya lo saben por las publicaciones que estaba haciendo dragomania legends en facebook y en instagram pues se acerca un nuevo evento divino y posiblemente sea el último evento divino en este año no sé la verdad y puede que también más adelante saquen otro o será los últimos eventos divinos con temáticas así que saque espero que más adelante saque más divinos la verdad lo espero porque supuestamente en facebook vi por ahí una publicación que decía que es el último evento divino el último evento que estarán sacando espero que no nos pongan el evento tan difícil como el evento ancestral del agua ya que ese evento estuvo bastante complicado para conseguir a los dragones si es que no metías dinero no podías avanzar y también de qué va a tratar este evento divino pues por ahí estuve indagando investigando un poco en la página de facebook y en otros foros de dragomania legends y supuestamente estaremos recolectando o recogiendo los dragones divinos de eventos pasados de eventos que ya pasaron o sea por ejemplo está ahí con la temática de los dragones chinos divinos chinos divinos nórdicos divinos egipcios y así sucesivamente bueno ahí eso es lo que yo vi en un comentario que es otra manera leyes y por eso también es que estaba sacando distintas publicaciones acerca de preguntando qué dragones divinos pudimos conseguir en todos los eventos que pasaron en todos los eventos divinos que hubieron a lo largo de este tiempo y el dragón confirmado el de este evento el confirmado confirmado es el crono seus perdón el crono poseidón ahí me cagué me cagué me equivoqué ya que aquí en pantalla estarán viendo justo este clip donde tomé captura de estos publicaciones que sacó dragomania legends seguramente habré mostrado el vídeo por ahí también donde sale el casco para el dragón de crono seus además ese casco encaja bastante bastante perfectamente en el dragón de crono poseidón yo me sigo matando con crono seus y también porque vi una imagen acerca del dragón de crono seus como dije estuve investigando para poder hacer este vídeo y pues tendremos a un crono poseido y va a estar bastante mamadísimo y hay otro el que sale ahí en el vídeo en el último vídeo mejor dicho donde anuncia que será el último evento divino de del juego supuestamente espero que no sea así como dijeron también sobre el evento antiguo ancestral que será el último evento espero que sea el último evento del año al menos eso espero y tampoco no quiero que por el hecho de que van a ser los últimos eventos divinos y ancestrales que al juego nos van a tener así abandonados espero que saquen algún otro evento de castillo o no sé os inventen nuevas maneras de jugar de llamar más la atención del de los jugadores del juego ya que siento que no están como se puede decir innovando mucho en dragón media leyes lo único que hacen es hacerte gastar dinero tratan de meter como por ejemplo aquí tenemos el pase maestro donde te meten ahí que te van a dar ciertos premios que no sé qué en que no sé tanto y pues lo único que hacen es sacarte dinero el único dragón nuevo aquí que es el polvo de hadas y en el pase maestro anterior pues será el dragón de rey o algo así si no me equivoco ya que no estuve jugando ese pase anterior por eso no tengo mucha información acerca del pase anterior seguramente ustedes es que lo han comprado ya sabrán qué premios venían acá por ejemplo aquí tengo el dragón de cubos que también salió en cruces semanal si es que no me equivoco pero lastimosamente no lo conseguí y pues voy por los 5 mil 185 puntos de temporada no y tan mal como dije yo al menos quería llevarme al dragón de pase el dragón legendario que está por ahí porque tenemos eventos que voy a darle en participar y bien esto vendrían a ser pues las novedades que tenemos para este evento supongo que será un evento de castillo para el evento divino el evento final aquí en el evento del calendario pues me queda un día para recolectar al dragón de medallista como les dije ya tengo este drone y pues sería en vano que no gane pero como para irme ganando más puntos de temporada pues lo voy a eclosionar nada más para eso y después lo mandaré a ya como se llama en ya me olvide esto se le manda al dragón para que te den puntos bueno materiales de encantamiento donde está siempre así me sale la pantalla de grabación y ascender lo voy a ascender después ahí está esa era la palabra eso sería toda la información que nos están brindando hasta ahora no sé si ustedes tendrán algún información extra alguna información extra quizás en pantalla anteriormente hace unos minutos atrás mientras hablaba se los habré mostrado la imagen del posible dragón que puede ser también crono divino ya que en este vídeo justamente aquí les voy a estar mostrando el vídeo seguramente acá en pantalla después de pasar la oferta de gemas que me salió por ahí y posiblemente lo voy a comprar voy a comprar esta almeja posiblemente posiblemente no sé la verdad se lo voy a comprar del nuevo crono divino también que posiblemente puede ser ya que justamente ese es el único dragón que desaparece el único y no sé algo que se sospechar que puede ser ese dragón si es que ya no está también creo que sí creo que parece ya hay un dragón un crono dragón si no me equivoco creo que sí pero lo voy a buscar lo voy a buscar bien y seguramente aquí en pantalla van a ver si es sí o no supuestamente no sé la verdad puede que también al dron de crono houji perdón al dron de houji que lo tengo por aquí huyo taiji senren a este 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 no tú no tú eres un legendario me cago la leche al dragón de houji también sale en ese vídeo y posiblemente sería bastante shidori que pongan a este dron como crono como un crono divino ya que en sí el diseño de 0 está bastante bastante hermoso peculiar me gusta mucho este diseño de este dragón el dragón de taiji senren la verdad me gusta me gusta este dragón tanto por sus elementos y estaría bastante bien también que este dragón sea un crono divino no sé espero que sí y no sé la verdad pero ya que no están soltando tanta información nos están ahí como que metiendo ahí suspenso en el juego pero espero que este evento como dije este evento sea un tanto fácil y no sea tan difícil como estos dos eventos estos dos últimos de eventos que fueron solamente pay to win ya que solamente te sacaban dinero y pues los jugadores no quedamos satisfechos es más bien las todas las publicaciones que se romana leyes acerca de este nuevo evento que se viene de que pedían que en esta vez complazcan a los jugadores y no sólo sea de gastar plata la verdad espero que no sea así bien dicho todo esto también les voy a pedir algo les voy a poner una meta si quieren que haga directo el día de hoy en la noche hoy sábado a eso de las 10 9 y media espero que este vídeo se suba a las 9 9 y media por ahí depende de cuánto me demore editando porque ya voy como siete minutos siete minutos de vídeo más la intro ya iremos 8 por ahí y les pongo un reto si este vídeo llega a los 15 likes 15 me gusta antes de las 9 9 bueno eso de las 9 y media que cumpla 12 horas aproximadamente el vídeo de verse subido haré directo y si no no veo ese apoyo pues lastimosamente no podrá ser directo porque no estoy viendo el apoyo que normalmente solíamos tener en los vídeos ya que tuvimos un descenso bastante bajo y sé que es culpa mía en parte porque pues abandonó en el canal casi como dos meses si no me equivoco y eso hizo que la gente se fuera un poco del canal no y perdiera el interés bien espero que cumplan esa meta solo son 15 likes y somos 600 y tantos suscriptores 634 si no me equivoco y nada solo les pido eso y pues mientras voy a hacer unas peleas por aquí va a ser una pelea por acá no sé en la campaña de arena no sé por ahí voy a hacer algunas peleas mientras voy mandando los saludos a las personas que comentaron el vídeo anterior ya saben si quieren que haga directo esta noche asegúrense de llegar a los 15 likes y comentar el vídeo este vídeo a saco para poder traer el directo tengo una idea para hacer este este directo quiero hacerlo con discos quiero hablar con ustedes así en vivo se puede decir no y hacer una llamada que se unan a un grupo de discos aún se puede decir a jalarles a discos y hacer una llamada y si juegas desde pc para que me compartas tu pantalla y así ver cómo juegas tu drag mania legends o muestras tus islas que se yo hablando así bueno esa idea tengo la verdad ya es depende de ustedes si quieren que lo hagamos así y si hay suscriptores que juegan de windows pues podemos visitarlos a ellos hasta que yo pueda pasar mi cuenta ios android pero porque aún no tengo un celular android sigo teniendo mi ios bien dicho todo esto voy a hacer las batallas y ya volvemos con los saludos muy bien y estamos de vuelta aquí con los saludos el primer saludo es para anónimos para arturo briones que dice saludame bro aquí ya tienes tu saludo bro el siguiente para santino piris para ronaldo sotelo para angie castillo que dice te quedó una chulada tu intro muchas gracias para iván te divierte lo hubiera conseguido pero no tengo plata lastimosamente no todos tenemos para poder pagar ciertas cosas en el juego también para sammy reyes a mí perdón los amis que dice buena intro saludos bro gracias bro hago lo mejor que puedo para edgar y para me latej y eso serían todos los hábitos de las personas que comentaron el vídeo anterior recuerda si quieres directo esta noche puse una meta de 15 likes hasta las 9 y media por ahí en cuanto cumple el vídeo 9 bueno 12 horas ya así que ya saben normalmente saben que los directos hago yo eso de las 10 15 por ahí y si veo apoyo en este vídeo pues estaré haciendo el directo a esas horas así que si quieren directo dejen su like para que tengan su directo y suscríbete si es que aún no lo has hecho no sé qué esperas estamos traiendo contenido de lo mejor que podemos de pura calidad 100% real no fake bien dicho todo esto yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau chau